Y para ampliar esta información me encuentro aquí en estudio con Hilda Hidalgo, directora y guionista de la película Costa Ricense, Violeta Alfin, que ya se encuentra disponible en la gran pantalla. Bienvenida Hilda a Escena CB24. Muchas gracias y muy agradecida por este espacio para comentar de cine. Violeta Alfin, así se titula esta nueva producción Costa Ricense, hablemos un poco de esta película y de este personaje, Violeta. Bueno, Violeta es una mujer que está inspirada, digamos, en mi mamá y en mis tías y en mujeres que vivieron una Costa Rica muy convencional y que a pesar de eso supieron defender su autonomía a todas las edades y especialmente en la vejez. Entonces, a mí me atrae mucho la noción de que la vejez nos da libertad, a diferencia de lo que, digamos, de los prejuicios enormes que hay contra la vejez, ¿verdad? Hay muchísimo miedo de hacerse viejo y de todo lo que eso nos trae. Y yo creo que es un espacio de libertad y de creatividad y es, digamos, un poco eso lo que está detrás de la película, el planteamiento. Es una película Costa Ricense mexicana financiada por fondos estatales de ambos gobiernos y tiene, digamos, la protagonista Eugenia Chaberry, que es una actriz costarricense con muchísima experiencia y Gustavo Sánchez Parra, que es un actor mexicano, que lo recordarán por películas como Amores Perros, él era el malo de la película. ¿Realmente de dónde surgió esa inspiración de crear, bueno, de crear esa historia y plasmarla en una película? ¿Ya la tenías pensada desde antes? ¿Te propusieron crear una película y pensaste en la historia? ¿O ya desde tiempos atrás ya tenías pensado crear una historia? En realidad las historias, yo creo que para los guionistas y directores una peli empieza de muchas maneras distintas. En mi caso siempre está asociado a imágenes, o así ha sido hasta ahora. Y en este caso en particular es una historia muy personal y el protagonista, digamos, la protagonista Violeta apareció en mi vida hace más de 25 años. Entonces es un personaje muy madurado, ¿verdad? Muy desarrollado. No fue que me tomó 25 años escribir el guion, pero sí la primera imagen es una foto que le tomé a mi mamá cuando ella venía a 60 y pico y esa foto, digamos, es una foto que le tomé a una estación de trenes y yo pensé, yo quiero hacer una película sobre esa mujer, no exactamente a mi mamá, sino a la mujer de la foto. Que era una mujer que rompía la simetría perfecta de un escenario. Yo dije, ella es una mujer que es eso, tuvo una vida convencional y va a romper con las reglas. Si vemos en este adelanto, bueno, es una mujer de 72 años que aprende a ganar, que rompe esquemas, que defiende su patrimonio. ¿Y cuáles son esos tres temas principales que quisiste plasmar en esta película? Yo diría que el más importante es el de la libertad. Es el que te decía de que ya me gusta mucho que la actriz Eugenia lo plantea como una inquietud existencial, ¿verdad? O sea, tengo esta edad y qué voy a hacer con los años que me quedan de vida, que podrían ser 20 o 30, ¿verdad? Esa pasión que se puede sentir en la vejez y que nos niegan muchísimas veces. Pero sí tener razón que hay otros temas importantes y uno de ellos es el patrimonio material, digamos, y también simbólico. Yo quería retratar una San José que está desapareciendo. Digamos, la ciudad en la que crecieron mis papás ya no existe prácticamente, ¿verdad? Todas las casas antiguas las han demolido para hacer parqueos, para hacer edificios. Y entonces para mí era muy importante que encontrar la Casa Violeta y que esta casa tuviera esa arquitectura todavía de los años 40 que se relaciona directamente el mundo social de la casa con el jardín y que el jardín fuera un personaje en sí mismo también. Y por otro lado la voracidad del sistema financiero, ¿verdad? Porque es voraz de por sí y mucho más en el caso de personas adultas mayores. Entonces ese tema me parece muy importante también de poner en el tapete. Y creo que personas de muchas edades distintas se pueden identificar con la película porque hay personajes de todas las edades y porque en realidad los temas que tratas son universales, ¿verdad? No importa la edad que tengas, siempre hay que defender tu necesidad de tomar decisiones propias. Entonces me parece que por ahí muchos se van a conectar. Tengo entendido que esa película se grabó a inicios del año pasado. ¿Cómo fue el proceso de producción y postproducción? ¿Cuánto tiempo duraron grabándola? ¿Se grabó en qué estudios? Bueno, ¿cuál productora ayudó para que esta película fuera posible? Bueno, las productoras de la película somos Laura Imperiale, que es la productora mexicana de Cacerola Films y yo, por parte de Costa Rica. Pero tuvimos un equipo inmenso de personas trabajando. Uno ve los créditos de una película y eso lo dice todo para mí, ¿verdad? El cine es trabajo en equipo. Entonces, bueno, en producción también tuvimos a Emi Kondo y a Gabriel Gómez, que son por parte de Costa Rica, y Juan Pablo Polo por parte de México. Pero así como ellos, hay un equipo de fotografía, de sonido, de arte, de todas las áreas técnicas que en Costa Rica se ha ido formando a lo largo de los años y que permiten tener un producto de este nivel, ¿verdad? En donde ya podemos concentrarnos en qué tipo de historia, qué es lo que está diciendo, cuál es el lenguaje con el que se está narrando y no el tema técnico, ¿verdad? Ya eso está superado y tenemos una película que tiene un nivel impecable gracias a este equipo tan interesante con el que pude trabajar y también con los actores, ¿verdad? Porque la mayor parte de los actores son costarricenses, trabajé con actores que tenían experiencia en cine, otros que no o que nunca habían actuado. Y para mí ese fue, digamos, el mayor reto, ¿verdad? Lograr un registro general y creo que es de lo que más orgullosa me siento de los actores costarricenses. Claro. Bueno, filmamos a lo largo de cinco o seis semanas para Eugenia Chaverri, que es la protagonista. La protagonista fue especialmente duro, principalmente porque es la protagonista y de la manera en que está narrada la película sale en todas las escenas. No tuvo un solo día de descanso. Y trabajamos seis días a la semana durante cinco semanas o seis y es muy pesado, ¿verdad? Este trabajo es pesadito. Y además filmamos bajo el agua también, filmamos en piscina, pero ella, bueno, practica yoga y entonces tiene unos pulmones maravillosos. Todas las tomas submarinas aguantaba como 40 segundos o más la respiración, ¿verdad? Y luego, bueno, nos tomaba varios meses toda la postproducción. Es un trabajo muy minucioso, ¿verdad? Solo el sonido, fueron dos o tres meses de trabajo, pero así, de todos los días, todos los días. La música la hicimos en México con una compositora que se llama Camila Uboldi. La colorización de la película la hicimos en Costa Rica. Hermosa. Sí, Leo Fallas es el pintor de eso. Bueno, con Nicolás Wong, que es el director de fotografía, que es extraordinario y que justamente está filmando ahora en México con un director guatemalteco. Porque creo que sí estamos viviendo un momento muy interesante para el cine costarricense y centroamericano, ¿verdad? Estamos en una ebullición que no teníamos hace, digamos, al inicio del siglo, de la manera que la tenemos ahora. Algo muy importante que quiero rescatar es que, bueno, no solo a nivel centroamericano, sino a nivel internacional, porque la premier de Violeta Alfin se dio en el Busan International Alfin, en Corea del Sur. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, fue, la verdad, fue lindísimo, ¿verdad? Yo tenía mucha curiosidad de ver qué pasaba con una historia que siento muy propia, muy costarricense. Y el público coreano conectó mucho. En Busan, que es una ciudad del sur, de Corea del Sur, el público es cinéfilo total. Y este festival toma la ciudad. A todo el mundo le fascina el festival. Entonces, las proyecciones de la película estaban llenas, la gente se quedaba después de la función a conversar, ¿verdad? Y estaban muy impactados, muy conectados como con la perseverancia del personaje, ¿verdad? Con ella como personaje. Y pasaron cosas lindísimas. Por ejemplo, hubo un muchacho que después de ver la película pintó una acuarela sobre una de las imágenes en que vemos el profesor de natación y Violeta en la piscina hablando de espaldas, que es un momento, digamos, muy conmovedor de la peli, por lo que le está pasando a ella. Y él pintó una acuarela sobre eso, ¿verdad? Y después nos la mandó. La gente, sí, como muy, ¿sabes? Muy entusiastas, ¿verdad? Sintiendo como eso, conexión, que es lo que uno se imagina, ¿verdad? O lo que uno desearía cuando hace una peli es, sí, que la historia reverbere, que quede ahí. Lograr conectar con las personas. Sí, que quede como, ¿verdad? Como en la mente de la gente o en el corazón. Y retomando lo que habías hablado anteriormente, ¿cómo es personalmente el cine centroamericano? Mira, yo te decía que estamos en un momento de ebullición porque este año se estrenaron 12 películas en Costa Rica, o se van a terminar de estrenar, que es prácticamente el doble de todo lo que hicimos en 100 años en el siglo pasado. Entonces, por un lado, es como muy lindo que sin tener una ley de cine, ¿verdad? Todavía, en el país tengamos este nivel de producción. Pero nos topamos con que la cadena de producción audiovisual, no solo en Costa Rica, sino en Centroamérica, tiene un tope en la exhibición, ¿verdad? Tenemos una limitación fuerte ahí, hay dificultades enormes para que nuestras películas lleguen a pantalla. Violeta se estrenó y una semana después, en algunas salas donde estaba teniendo más del 80% de ocupación, o sea que le está yendo muy, muy bien, igual la sacaron, porque venía el último blockbuster de Hollywood. Incluso me pasó que estaban dando, por ejemplo, Thor, en otras salas que tenía Thor, ¿verdad? Que también es de superhéroes, dos personas en la sala, una sala de 350 personas. Y esa película sí la dejaron a pesar de que la nuestra estaba llenando salas. Entonces, yo pienso que sí hay un tema urgente a discutir porque son productos nacionales que no están encontrando un espacio de equidad, ¿verdad? De comercio justo en las salas. Y claro, hay como un tapón al final de una cadena de producción que más bien deberíamos estar sumando esfuerzos. Claro, porque las salas de cine tienen una coyuntura muy difícil con una competencia de Netflix y de todos los materiales, piratería y gente que prefiere ver el internet que ir a la sala. Entonces, esos números que te menciono de blockbusters que están teniendo, números muy bajos en Costa Rica, es común en otros lugares. Entre lunes y viernes prácticamente no hay público en las salas de cine. Entonces, es un momento difícil para los exhibidores y es un momento de ebullición para los productores. Yo lo que veo ahí es una oportunidad de alianza, no esta situación que se está dando que es de, digamos, de muy poco apoyo. Y sin duda alguna, todo ese apoyo tiene que empezar primero por nosotros en apoyar el cine centroamericano y darle ese apoyo a personas como usted que hace trabajos tan increíbles como el de ahorita que estamos viendo, de Violeta Elfín. Sobre todo que se van a entretener y lo van a disfrutar. Y que de verdad, sin duda alguna, va a ser todo un éxito y seguiremos apoyando el talento nacional y el cine centroamericano. Muchísimas gracias por este espacio. Así que conversamos con Ilda Hidalgo, directora y guionista de la película costarricense Violeta Elfín, que ya se encuentra disponible en la gran pantalla costarricense y no se la pueden perder. Así que todos corran al cine a verla. Así que a continuación vamos a nuestra última pausa comercial y ya volvemos con más información del mundo del entretenimiento. ¡Suscríbete al canal!